Son obras claves, son obras en las que nosotros tenemos todas las intenciones de subir el piso de infraestructura de esta provincia. Lo decía bien la Ministra porque es algo de lo que hablamos permanentemente. A estas obras se les escapa habitualmente, porque hay que enterrar caños. Se pasa por donde se abrió una zanja a los dos, tres meses y nadie sabe lo que hay abajo. Y quizás el mayor beneficio esté cuando alguien abrió la canilla y vio que tiene agua potable. Pero si no hacemos estas obras, que son las más caras, que son las que llevan el tiempo más importante, difícilmente alguien puede abrir una canilla. Hoy estamos poniendo en marcha con esta decisión nacional, con estos recursos nacionales y a los que le sumamos aquí en Santa Fe un ramal para poder abastecer ya algunos de los barrios, como Acería, Loyola, Tanto Domingo. Esto también pasa, señor Presidente, con los gasoductos. Con orgullo decimos que nuestra provincia tiene el mayor nivel de inversión ferroviaria y las vías más modernas de la Argentina hoy. Porque las inversiones del ferrocarril belgrano son las que cruzan esta provincia. Son las que permiten el acceso allí en la estación de Olivero y después a las plantas en Timbúes. Son las obras que se están realizando en el Circunvalar, aquí en esta ciudad histórica. Primer Circunvalar Ferroviario sacando el tren de las ciudades y ahorrando en tiempo y en costos más de un 30% en la logística. Sin duda suma otra instancia de infraestructura básica, poder mejorar la logística y poder bajar los costos de nuestra producción. El trabajo conjunto nos está dando estos resultados, señor Presidente. Por eso es un día para resaltar la inversión de la Nación en la provincia. Como siempre lo decimos, una fuerte vocación de producción, de trabajo. Y es lo que hoy nos ha permitido, sumando el empleo que se genera con la obra pública nacional, con la obra pública provincial, desde el acompañamiento, con el financiamiento del Banco de la Nación Argentina y los esfuerzos de la provincia, tener hoy los mayores niveles de producción, de inversión y de trabajo registrado. Eso nos entusiasma. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay obstáculos para vencer. Pero sin duda cuando coordinamos los esfuerzos, Nación, provincia, municipios, cuando acompañamos al que trabaja, al que invierte y al que produce, estamos seguros que vamos en el camino correcto resolviendo y quitando cada uno de los obstáculos que se le puedan presentar a la Argentina. Tenemos, y usted nos habilitó, a que generemos esa discusión y ese proyecto junto a todos los diputados nacionales para tener una propuesta común para darle a la justicia federal en nuestra provincia el músculo necesario para enfrentar el delito de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias!